...importante operativo en Puente Atocongo. Maricé Vegas nos informa. Adelante. ¿Cómo están, Pedro? Fátima, efectivamente. Hace unos minutos se ha dado inicio a este operativo de la Policía Nacional y de la ATU en contra de unidades que pudieran ser informales. Y no solo eso, sino también contra vehículos de transporte público, como el que vemos en imágenes, que puedan también estar incurriendo en algunas faltas. Hace solo unos minutos se ha retirado ya el primer bus de transporte público que ha sido hallado con un sinfín de faltas, entre ellas que el chofer no contaba con brevete. Esa ha sido la principal causa. Y bueno, después al revisar todas las papeletas que tenía este vehículo, se pudo verificar que tiene más de 40.000 soles. Es por ello que un efectivo de la Policía subió a la unidad y se han retirado ya hacia la dependencia policial más cercana. Se intentó en principio engancharlo a la grúa para poder llevarlo a un depósito. Sin embargo, hubo algún problema técnico con este vehículo. La cosa es que finalmente el bus fue trasladado ya con un efectivo de la Policía Nacional. De la misma manera se está dando aquí pues en adelante con todos estos buses que podemos ver y no solo ellos, sino también contra vehículos particulares, ¿no? Que es conocido en esta zona. Muchos de ellos transitan como colectivos. Este servicio público que está totalmente prohibido, que está muchas veces anexado a delitos, diferentes tipos de robos, ¿no? Hemos visto muchísimos casos. Maricel. La importancia de la fiscalización en este caso, Pedro. Queríamos hacer hincapié en un punto, Maricel. Lo estamos viendo con las imágenes que tú compartes con nosotros, tanto en vivo como hace un instante, cuando detienen al conductor de este bus. Bueno, lo intervienen. En realidad, el bus ya va al depósito, pero si nos permite, señor director, tremenda unidad. Ya no estamos hablando, Maricel, de combis o de coasters piratas, sino de empresas de transporte público. Ahí tenemos la imagen. Tremendo bus que transporta alrededor de 50, 60 pasajeros. Y claro, no puede ser posible que el conductor no tenga la documentación en regla, que ni siquiera tenga lo esencial, que es un brevete, para circular dirigiendo esta unidad. Lo que lo hace, no solamente peligroso, sino sumamente imprudente por parte de quienes lo contratan para manejar una unidad que debe más de 40 mil soles en papeletas y sigue circulando como si nada. La pregunta es, Maricel, ¿cuántos buses ya han sido intervenidos? ¿Cuál es la expectativa que tiene la autoridad de ATU en este punto? Porque sabemos que todo el tiempo se cometen estas infracciones. Sí, lamentablemente, pues, es una situación recurrente, ¿no? Estos choferes imprudentes... Tienen desde Zapayal, Puente Piedra. ...que simplemente manejando estas... Esto es tanto cómodo. ...unidades de transporte público tan grandes. Las rutas son larguísimas, efectivamente. Pedro, ahí este es uno de los chinos, por ejemplo. Claro. El bus que se llevaron era uno que hacía esta misma ruta, ¿no? De Puente Piedra hasta Villa El Salvador. Aquí, pues, se están formando con largas colas, ¿no? Empieza a haber, ciertamente, tráfico aquí en el Puente de Atocongo porque, claro, la policía y la ATU están interviniendo a todas estas unidades. Indistintamente, como les decía, ¿no? No solamente los buses grandes, sino también autos que pudieran estar haciendo servicio de colectivo. En el caso del bus que se llevaron, pues, la papeleta que tenía más alta era de 10.000 soles. Todos vienen de Puente Piedra. Muy grave. Entonces... Todos cruzan la ciudad. De hecho, Maricé, es cierto también que acá, lamentablemente, el transporte público en la capital trabajó en ese sistema de comisionista afiliador, ¿no? Y bien podría el de la empresa decir, yo me lavo las manos, o tal, es a mí a quien me están alquilando esta unidad, o este servicio, o la marca, o la ruta, finalmente. Pero hay una responsabilidad, evidentemente, compartida, porque si uno toma ese tipo de transporte, cree que hay, evidentemente, un nivel de formalidad y cumplimiento mínimo de las normas, como tener el brevete, cumplir con todas las demás obligaciones vinculadas al tránsito. Ahora, en una punta, por supuesto, Maricé, seguramente algunos también usuarios se han visto afectados, pero acaso también han notado sorpresa al saber que no llevaban sus conductores brevete, por ejemplo, o habían decenas de miles de soles en multas, o qué has notado en torno a los usuarios. Sí, Fátima, no alcanzo a escucharte muy bien, pero te comento, claro, hora punta es, hay muchísima gente transportándose, vemos que los buses pasan totalmente llenos, incluso pues con pasajeros de pie. A ver, acá se han bajado algunos, de hecho, porque hay un cruce importante, algunos ya llegan a sus destinos por este punto, pero la mayoría vemos que pasan totalmente llenos. Claro. Ya está intervenido. Ahora, hay que insistir en algo que todo el tiempo hacemos sin capié, pero claro, en el Perú echa la ley, echa la trampa. Aquí el responsable es el dueño de la unidad, el dueño del bus, porque esa es la persona que, como bien dice Fátima, luego se la da las manos, yo contraté a una persona que me presentó sus papeles, yo no sabía. Y estos operativos, que los vemos muchas veces aquí en estos puntos, como Puente Atocongo, tienen que comenzar en la base, donde salen los buses. No vamos a esperar que haya 20, 40 personas expuestas al peligro para recién, a través de un operativo, que es importante, pero no es suficiente, detectemos estos casos. Pero nuevamente, el dueño de la unidad es el responsable. Maricé, parece que hay otro caso. Volvemos contigo. Sí, bueno, están verificando en el sistema, entonces, en este momento, al menos vemos que el conductor tiene brevete en este caso, entonces están chequeando, ¿no? Todo el sistema, tenemos información que este bus tiene más de 10 mil soles también en papeletas, entonces vamos a ver si se está cometiendo alguna otra infracción, porque además, el SATU también está verificando que la misma señalización esté de forma correcta, ¿no? Que esté todo en la ruta, marcada, y todo lo indicado como debe ser. No, puede llegar a 100 puntos. Mira, mira, está vigente mi licencia. ¿Cuál es el problema aquí, caballero? ¿Su licencia, señor, no? Ha excedido los puntos. No está activa. Ha excedido los puntos. Se ha excedido los puntos, efectivamente. Caballero, ¿qué pasó? Usted no debería estar manejando. No, ¿por qué? ¿Por qué? No está señalando que se ha excedido los puntos. Es fuerte, no sé. Que verifique bien su sistema. ¿Pero está ahí? Está en réglame, ¿quieres? Sí, tiene todo el documento, si no, no estaría el carro en empresa. El carro en empresa es... A ver, a ver. Bueno, la autoridad lo está señalando así. ¿Se equivoca la autoridad? Bueno, pregúntele a ellos, pues. Pero, ¿qué ha pagado sus multas? Bueno, la respuesta... La respuesta de este chofer, que bueno, decíamos, ¿no? Sí tiene brevete, pero está en falta de todas maneras. La autoridad lo está señalando y por eso se está interviniendo. Además de la cantidad de soles en papeletas que ya señalamos, que tenía esta unidad, que también hace la ruta de los llamados chinos, ¿no? Claro, desde Puente Piedra, desde Lima Norte, recorre toda la ciudad, cruza toda la ciudad, estamos en el Puente Atocongo, camino al sur. Es decir, esta unidad salió muy temprano, ha circulado, transportado personas y según el funcionario de ATU, ha excedido los puntos, no debería estar circulando, menos aún realizando transporte público. Oye, pero lo que decías es cierto, Pedro, o sea, la idea sería mejor en los paraderos, porque yo, si estoy yendo al trabajo, como muchos que hemos tomado este tipo de buses, en los chinos, esperamos ya llegar a nuestra ruta, a nuestro punto de destino a la hora, según la hora que lo hayas tomado, correcto, pero no esperas finalmente que en la mitad del camino haya un operativo, sino que en realidad tendrían que asegurarte un transporte por toda la ciudad ya tranquilo. Ahora, Fátima, tú como Maricé, que nos ha tocado cubrir durante mucho tiempo este tipo de operativos, ¿por qué no cambian las cosas? Porque toda la vida es igual, no tiene brevete o no tiene la documentación, ha excedido los puntos, la unidad es charcherosa, en este caso estamos viendo buses muy bien conservados, son buses grandes, pero ¿por qué? Porque le sacan la vuelta a la norma, el propietario se desentiende. Es un daño de la ruta. Pero si yo, por ejemplo, compro un revólver y lo dejo sobre la mesa, yo soy responsable, si viene una persona, lo coge y realiza algo. Claro. Entonces, en este país, realmente la situación está de cabeza. Claro, un vehículo termina volviéndose también un arma, finalmente, porque pone en riesgo, y no sé, ni siquiera una persona, sino decenas de los que ocupan allí el bus, que ahorita está bastante tranquilo, pero en otro momento se está con las personas paradas, la gente muy ajustada allí, un riesgo total. Maricé se encuentra en este operativo, pero vamos a volver con ella en instantes, porque hay más allá. Regresaremos con ella luego, porque eso es en pleno desarrollo, nos tenemos que trasladar.